¡Suscríbete al canal! ¡Es el mundo de luna! ¡Luna! ¡Luna! ¡El mundo de luna! ¡Subiendo! ¡Vengan! ¡Vamos rápido amigos! ¡Es por acá! ¡Es una subida! ¡Aquí voy! ¡Subida! ¡Tú también puedes! ¡No es tan grande! ¡Ya llegué! ¡Ya subiré despacio contigo Júpiter! ¿Bien? ¡Tú sigue luna! ¡Yo y Júpiter iremos más lento! ¿Cierto Júpiter? ¡Sí! ¡Miren! ¡Oh! ¡Es un globo! ¡Qué grande! ¡Yo nunca he estado en un globo! ¡Hay que seguirlo! ¡Ay no! ¡La calle se acabó! ¡Ay no! ¡Claro que se acabó! ¡Es una calle sin salida! ¡Oh! ¡Imposible seguir! ¡Si hubiéramos seguido por mi camino, habríamos llegado mucho más lejos! ¡Y el globo! ¡Se fue volando hacia allá! ¡Pero la calle se acabó! ¡Adiós! ¡Adiós globo! ¿Quién quiere andar en patineta conmigo? No espero a que yo respondiera la pregunta. Tengo que irme a casa. Ahora yo no tengo ganas de andar en patineta. Y yo tengo clase de piano. ¡Ya es casi la hora! ¡Adiós Luna! ¡Adiós Júpiter! ¡Adiós Igor! ¡Hey! ¡Espérame! ¡Que yo también debo irme! ¡Adiós Luna! ¡Adiós Tom! ¡Adiós Igor! Claudia no podrá creer que vimos un globo de verdad. ¡Es cierto Júpiter! ¡Vamos a la casa para contarle! ¡Claudio! ¡Tengo que contarte algo! ¡Luna! ¡Alicia! ¡Tom! ¡Igor! ¡Y yo! ¡Vimos un globo de verdad! ¡Se fue volando Claudio! ¡Ay! ¡Me gustaría mucho que viéramos más globos! A mí también me gustaría. ¡Yo quiero ver muchos globos de colores en el cielo! ¡Luna! ¿Dónde está el motor del globo? ¡Debe tener un motor para volar como un avión! ¡En realidad el globo es diferente a un avión Júpiter! ¿Será que solo necesita el viento para volar? ¿O qué será lo que hace subir el globo hasta el cielo? ¡Yo tengo que saber! ¡Yo quiero saber por qué el gato maúlla! Verde por fuera, roja por dentro, es la sandía. ¡Yo quiero saber! ¡No quiero dormir! ¡Lo que ahora pasa aquí voy a descubrir! ¡Júpiter, Claudio, vamos a descubrir cómo los globos suben hasta el cielo! ¡Acabo de tener una idea para un experimento perfecto para eso! ¡Venga, hurraaa! ¡Ciarán! ¡Aquí está nuestro lindo globo! ¡Lástima que no tenemos globos de fiesta! ¡Así sería más divertido! ¡No importa, Júpiter! ¡Podemos hacerlo sin globos de fiesta! ¡Nos quedará muy bien y ya lo verás! ¿Qué es eso, Luna? Son sacos de arena que ayudan a tener el globo en el suelo hasta que esté listo para volar. ¿Y ahora? ¿Cómo lo harás volar? ¡Con el viento! ¡Es hora de que nuestro globo comience a subir! ¡Ya sé por qué no está volando! ¡Te olvidaste de sacarnos sacos de arena! ¡Ah, es cierto! ¡No está funcionando! ¡Pero ya saqué el peso extra! ¡Lo llenamos de aire! ¡Hay viento! ¿Qué está faltando? ¡Tampoco lo sé, Claudio! ¡No entiendo por qué nuestro globo no vuela! ¡Pero tengo una manera de descubrir eso! ¡Debemos imaginar que somos globos! ¡Para entender qué se necesita para que un globo suba hasta el cielo! ¡Qué divertido! ¡Yo quiero ser un globo muy colorido! ¡No! ¡Somos globos! ¡Júpiter, tú quedaste muy bonito! ¡Y muy colorido! ¡Y tú quedaste muy peludo! ¡Ya no soy peludo! ¡Estamos amarrados! ¡No podemos volar sin soltar las cuerdas! ¿Qué vamos a hacer? ¡Buena idea, Claudio! ¡Ahora debemos soltar los sacos de arena para así subir hasta el cielo! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¿Y yo también tengo una? Con el aire sube, cuando esté caliente uno sube Calma, ya les explico, no se apaquen Porque afuera el aire está muy frío y pesado El aire dentro del clombo es liviano y caliente Tan liviano y caliente, que levanta a la gente Con el viento todos volamos Si la ráfaga es buena, llegamos a todos lados Sube, sube el globo, con el aire sube Usa el quemador, Júpiter, el quemador, Claudio Hora del puntaje, amigos, hora del puntaje ¡Aterrizar! Ellos dejan salir el aire caliente para bajar También quiero dejar salir el aire Estoy curioso por saber mis puntos ¿Habrá algún otro globo peludo por ahí? ¡Es la mejor experiencia de todas! La bajada del globo de luna fue perfecta, ¿cierto, Claudio? ¡Te doy 10 puntos! ¡10 puntos más! ¡Esto es muy divertido! Y ahora sabemos cómo los globos suben hasta el cielo Los globos saben que el aire caliente dentro de ellos Es más liviano que el aire que hay afuera ¡Estás en lo correcto, Júpiter! ¡10 puntos para ti también! ¡Eh! ¡10 puntos! ¡10 puntos! ¡El globo Júpiter tiene 10 puntos! ¡Globo Júpiter! ¡Globo Claudio! ¿Qué les parece si hacemos un show de globos para Alicia, Pom y para Igor? ¡Qué desventudio! ¡Están todos ahí! ¡Bien! Entonces podemos comenzar ¡Excelente trabajo! Ese globo les quedó muy lindo ¡Gracias! Yo soy un globo ¡Bienvenidos a bordo! Aquí abajo tenemos la canasta, nuestra cabina Aquí arriba, el quemador Y de esto sale calor Más arriba, la envoltura Cuando se llena de aire caliente El globo sube Hacia el cielo El aire caliente es lo que nos hace subir ¿Pero cómo lo hacen? Sube, sube el globo Con el aire sube Cuando está caliente uno sube Calma, les explico, no se apaguen Porque afuera del globo el aire es frío y pesado El aire es el globo Es liviano y caliente Tan liviano y tan caliente Que levanta la gente ¡Me encantó la canción! ¡Esto es música, amigos! ¡Perfecto, Júpiter! ¡Muy bien! ¡Sí! ¿Y nos sirven los sándwiches? ¡Fantástico, Luna! ¡Fue un show excelente, niños! ¡Creo que ni pestañé! ¡Fue un gran espectáculo! ¿No pestañaste? ¿Cómo es posible? ¿Se puede estar sin pestañar? ¿Cuántas veces pestañamos al día? ¡Debe ser más de cien veces! ¡Más de un millón! ¡Tal vez unas mil más! ¡Es muy curioso! ¿Cuántas veces pestañamos al día? ¿Por qué será que pestañamos? ¡Son tantas preguntas! ¡Je, je, je, je! ¡Es el mundo de luna! ¡Luna, luna! ¡Es el mundo de luna! ¡Las preguntas luna siempre harán! ¡Por qué nadie se entiende! ¡Oye, que se les puedo ver! ¡Porque lo siento! ¡Es el mundo de luna! ¡Luna, luna, luna! ¡Luna, 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 luna!